Música Querida Arequipa, buenos días, estamos en la galería número 4 del Centro Cultural de la Universidad de San Agustín aquí en la bella Ciudad Blanca, soy Jimmy Rivera, gestor cultural y organizador de este proyecto de las matracas de la revolución que vienen desde Huánuco el proyecto tiene 4 años de fundado y nació como una idea inicial de esta movida que hay en Huánuco para revalorar nuestra revolución de 1812 una rebelión anticolonial importante antes de la llegada de San Martín que tiene trascendencia continental porque es donde se forma la primera junta de gobierno es decir, si se hubiera puesto nuestra independencia como los demás países de Latinoamérica la independencia del Perú no debió o no debería celebrarse un 28 de julio de 1821 sino un 22 de febrero de 1812 en la formación de esta junta de gobierno de Huánuco la otra parte importante del proyecto es que hemos convocado una cantidad grande de artistas de los que voy a hablar ahora y los cuales se han sumado amablemente al proyecto porque Huánuco no cuenta con ningún museo por más sorprendente que parezca la información dada la importancia en la colonia y en la república de Huánuco Huánuco hoy en día no cuenta con ningún museo ni ninguna sala de exposición la idea de las matracas de la revolución junto a nuestro aliado estratégico la Dirsetur de Huánuco es crearle un museo permanente de arte a Huánuco el proyecto ha convocado hasta hoy en día cerca de 100 artistas de 14 regiones del Perú incluidos Arequipa artistas tan importantes que se considera que la historia viva del arte peruano ha hecho o está realizando una matraca tenemos artistas como Víctor Delfín, como Alberto Quintanilla, Ricardo Vise, Gerber Rodríguez entre otros como veremos en la visita guiada del día de hoy La razón del uso de las matracas, si bien se ha tratado de buscar alguna relación con esta revolución de Huánuco no se ha encontrado porque la matraca ha sido una adherencia moderna a la danza de los negritos de Huánuco que hoy en día es patrimonio cultural de la nación la razón de su uso para este proyecto es básicamente esta ausencia prolongada de muestras y de arte en Huánuco son más de 20 años desde que se cerró el último museo que hubo tenía como objetivo atraer a la gente 20 años es casi una generación, una generación que no ha visto arte ni exposiciones en Huánuco atraerlos hacia algo que no conocen o que han visto muy poco se buscó un elemento familiar para que se intervenga y pueda ser llamativo para esta nueva generación que ha crecido en ausencia de arte en Huánuco y hay algo que a los huánuqueños no se les puede quitar que es su danza de los negritos de Huánuco y la matraca es un instrumento utilizado por uno de los personajes de la danza del corrochano es así que se utilizó la primera muestra en Huánuco los días de la razón, la gente entraba, gente común y corriente ajena al arte que iba a hacer su documentación a la plaza de armas entraba a ver las matracas creyendo que era algo de la danza de los negritos y ya los habíamos atrapado en una muestra de arte bueno acá tenemos, vamos a empezar el recorrido de las 67 matracas se ha entrado en esa oportunidad a la ciudad de Arequipa tenemos acá la de Ignacio Iturburu, es un artista limeño que ha accedido a participar en la muestra es uno de los artistas que se ha involucrado en el proyecto relacionado a la revolución de 1812 al ser un artista limeño él ha hecho una investigación acerca de la primera bandera huánuqueña usada en esa revolución así que es una de las piezas que sí tiene nombre que se llama Banderas para Huánuco aquí tenemos la matraca de un artista huánuqueño el profesor William Huasco que es uno de los artistas resilientes, ya mayor que ha tratado de mantener, según su potestad viva la llama del arte huánuqueño con su profesor de colegio y de talleres de arte y básicamente su matraca tiene que ver con el maguey y el campesinado arriba que ingresa a Huánuco en esa revolución de 1812 tenemos más de la mitad del país es selva, es Amazonía es una realidad que poco a poco vamos aceptando así que hay una gran parte de artistas amazónicos participantes de la muestra uno de ellos es para muchos una promesa el arte ucayalino Freddy Tuanama que trabaja bastante con lo que es los diseños quenees de la cultura shipiba con iba él es loretano pero vive en Ucayali aquí tenemos una matraca una de las primeras del 2019 cuando el proyecto empezó antes de la pandemia es de un artista de bellas artes joven, el Joel Mamani gestor cultural del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima que también accedió como siempre lo menciono a participar en un proyecto de un lugar que no es muy atractivo para los artistas del Perú Juanuco no es Florencia Juanuco no es Arequipa no es Ucayali Juanuco era un desconocido para el arte así que le accedió a participar desde el inicio aquí tenemos una de las matracas de uno de los maestros que ha aceptado participar el maestro Pedro González viene de un linaje de artistas justamente están exponiendo ellos en Lima una muestra familiar en el himna del centro de Lima son la familia González Paucar son tres hermanos los que ahorita exponen juntos Pedro Javier que está próximamente y Antonio Paucar que es el hermano que más trascendencia internacional ha tenido es uno de los artistas visuales más importantes que tiene el Perú él vive en Alemania justo ahorita ya se regresó también realizó su matraca como vamos a ver la coyuntura ha ayudado a que muchos artistas importantes hagan su matraca por lo de la pandemia Pedro González es un artista ya mayor es un maestro de la región Junín del pueblo de Asa importante en su trabajo porque él ha sido el ilustrador de revistas y periódicos importantes como el doctor Vaqueriz o una luminaria del centro del Perú aquí tenemos a su hermano a Javier González Paucar que también trabaja con él juntamente en la pintura en el pintado de las figuras estas de Maguey y de Masa le llaman la imaginería religiosa que ha existido en esta zona del Andes pertenece al proyecto Rural Mac y ambos también aquí tenemos a un artista arequipeño Wilder Espinosa importante es uno de los seis artistas que se han sumado al proyecto con la convocatoria del artista Milco Torres que también ha accedido a participar en el proyecto aquí tenemos Antonio de Loaiza es artista visual últimamente conocido porque él es videógrafo filmmaker él es el que le hace los videos y las producciones audiovisuales a los proyectos del artista Christian Mednayán está muy ligado desde Lima pero está muy ligado a la Amazonía y también ya ha tenido su primera muestra individual en Lima Grande ha sido finalista del concurso del Banco Central de las Reservas aquí tenemos Alberto Galloso es un joven artista huanuqueño ha nacido en Huánuco ha vivido hasta muy pequeño en Huánuco se fue a estudiar a Nueva York y ahora radica en la ciudad de Lima él tiene un profundo arraigo familiar parte de los gallosos son de las familias fundadoras de Huánuco y él pertenece a ese linaje aquí tenemos la matraca de Jairo Robinson un artista muy querido para la UNSA que ha venido a hacer muestras aquí individuales y él es también uno de los que ha accedido este año que está terminando ya a participar y le agradecemos mucho porque se ha podido dar un tiempo de venir hasta la ciudad de Arequipa la inauguración hasta hace un momento con nosotros aquí tenemos la matraca de un artista popular que tuvo fue bastante llamativo al inicio de los años 2000 con su muestra esta curada por Cristian Mendayán y Gustavo Buntix conocida como del puñal al pincel es un expresidiario conocido como Lucuma de Ucayali que también lo encontramos en esta visita a Ucayali hizo su matraca en sus recuerdos que él tiene porque él ha vivido bastante tiempo en Huánuco acá tenemos una de las matracas de uno de los artistas más jóvenes que participan que es Gerson Lino un hualuqueño de 22 años que es una de las razones por las que buscamos que exista un espacio de arte quizás talleres de arte en Huánuco porque es una de esas buenas manos que llaman el arte que nacen con talento pero que se tienen que perder y lo más cercano que tienen para estar relacionados al arte es la arquitectura estudia arquitectura ahora pero tiene un talento nato para la pintura él ha pintado acá lo que es una leyenda huanoqueña sobre una serpiente gigante el huaracuy que va a inundar huano y todo eso de la imaginería popular aquí tenemos ya un poco de arte contemporáneo con tres artistas reconocidos dos de ellos limeños y uno de Junín tenemos acá la matraca de Ismael Randall que es un artista un escultor artista visual plástico importante que tiene el Perú él es cusqueño de nacimiento pero radica entre Nueva York y Lima aquí tenemos la matraca que es una parihuana arte contemporáneo de Mauricio Delgado un artista limeño y acá está la matraca de Antonio Paukar es su nombre artístico él es Antonio González Paukar él es el artista en relación a la performance el artista visual más importante que tiene el Perú él radica en Berlín ahora justo ya se regresó en Frankfurt ahora por aquí tenemos a Jefferson Guamán que es uno de los pilares de los bastiones que hay de este arte del lettering chicha pero justo él ahorita se encuentra en Francia con Antonio Villar un curador de este tipo de arte hablando sobre el arte popular de los letterings de los carteles fosforescentes y todo lo demás esta pieza en conjunto es toda una sola es producto o realizada por la artista Milton Bautista de Cajamarca él es grabador la parte posterior de la matraca tiene la matriz de la silografía de la cual ha sacado solo un par de copias esta es una de ellas también nos habla de su carnaval cajamarquino y sus antecedentes de sus trabajos que también hacen para allá con marmolilla en la matraca se cuenta la historia al girar al conquistador español cuenta un poco la historia de la prehistoria de Cajamarca hasta la conquista por aquí tenemos a Jorge Mato es un artista ucayalino importante porque acaba de ganar el concurso de pintura rápida en Iquitos en su última edición hace un par de semanas él si ha querido rememorar en la matraca sus recuerdos de Guano con sus viajes ha pintado la perrichola y la casa de la perrichola y demás es un pintor realista acá tenemos al maestro Mario Mogrovejo profesor de bellas artes que fue su director en algún momento también él tiene una relación con Guano que él es Mario Mogrovejo Domínguez el Domínguez la mamá era guanuqueña así que él regresa frecuentemente a Guano para ganarse los negritos tiene un hijo que es polaco si no me recuerdo su esposa es polaca el hijo nació allá que baila los negritos como baila de corochano con su matraca acá está otro de los artistas importantes que ha hecho un collage para nosotros es importante ese tipo de artes más ligados a la juventud por decirlo de una manera es el artista arequipeño Raúl Quiroga también parte de la convocatoria de la curadoría de Milco Torres aquí está Miriam Requena es una artista ucayalina importante de este arte visionario que llaman los ucayalinos en el que tienen como como relación los colores el tipo de pintura y las imágenes las visiones que tienen como la ayahuasca aquí está la relación que existe entre Guánuco que existe en que Guánuco tiene sierra y selva la selva guánuqueña es Tingo María en la entrada de la Amazonía y que tiene una fuerte influencia más que del arte guánuqueño más del arte ucayalino de la selva amazónico este es un artista guánuqueño Félix vive en Tingo María y podemos ver su clara influencia del arte amazónico pero él pinta las manos cruzadas pero con un toque amazónico siempre este es otro joven artista guánuqueño él es un muralista Jesús Arteaga que ha pintado importantes murales para la ciudad de Guánuco con esta movida moderna de tratar de salir de sacar adelante culturalmente a la ciudad él sí nos plasma un poco lo que fue la revolución una capilla fundamental que es la capilla de Guayopampa que sigue en pie y la bandera colorada frente a la mano española con la espada Rome Pacari es otro de los artistas jóvenes él es de Cerro de Pasco del departamento de Pasco que ha intervenido en la matraca tres rostros importantes para él en el tema del bicentenario Juan Santos Atahualpa de la selva central pertenece a la región Pasco a María de Loaiza que está para arriba que es una prócer mujer olvidada un poco por la independencia por la historiografía peruana y atrás está Arenales es el mensajero de San Martín que va a proclamar la independencia de toda la zona central incluida Huánuco y Pasco por aquí tenemos dos piezas escultóricas modernas de este arte contemporáneo de dos artistas mujeres importantes para el arte peruano hoy en día tenemos a la belleza artina limeña bueno es natural leica ella Angie y en fuegos que trabaja con bordados muñecos y sobre todo para sacar en su arte a su pueblo afroamericano afroperuano ella nos habla sobre los la importancia que ha tenido los soldados afroperuanos en la independencia del Perú y acá es una artista ayacuchana Violeta Quispe del pueblo de Sargua que está un poco en boga ahorita en Lima en varias muestras ella nos ha lo lo hubiera sido que haga algo en una tabla de Sargua era lo que esperábamos pero ella ha roto este esquema este concepto y ha trabajado si bien con la madera que hacen las tablas de Sargua pero la ha modernizado para hablar de las mujeres campesinas involucradas e importantes en la independencia del Perú es una artista tingalesa también bueno guanuqueño en la parte de selva donde se puede ver influenciar este y a Rosa Alvarado se ve la influencia del arte amazónico en Huánuco que tenemos Amazonía también esta es la de un joven acuarelista guanuqueño Federico Obregón que también está involucrada en esta movida cultural guanuqueña aquí tenemos a Mari Rodríguez que es una artista isconagua de una comunidad nativa eucayalina que básicamente ella ha pintado en este mundo de las revoluciones que ha sido libertad para que puedan intervenir las matracas en ella no ha habido la batalla por el caucho de la matanza por el caucho su pueblo Isconagua está involucrado en la matanza de los líderes de las comunidades que matan por la tala ilegal de árboles el líder de su comunidad había sido asesinado una semana antes de que llegaran a la matraca así que la intervinieron en relación a eso también tenemos arte digital artistas digitales ilustraciones digitales como el caso de Villor Varillas es un artista guanuqueño joven que trabaja con la instrucción digital esta nueva movida que hay de los corochanos los negritos estas danzas tipo cartunes tipo caricaturas las ha empezado él y hoy en tono de broma se le conoce como el artista guanuqueño más pirateado de la historia él es Villor Varillas por aquí tenemos a Marco Herrera es un joven artista bellazartino es el último ganador del premio pasaporte para un artista entregado por la alianza francesa él es el próximo a viajar a Francia ha hecho una matraca con doble tambora es un artista visual esta pieza debería acompañarse de una imagen de un video que él ha hecho una performance esperemos mejorar esa parte para las siguientes ocasiones es una joven promesa del arte que ya va a estar un año creo que en Francia por esta beca que se ha ganado aquí tenemos otra artista Ucayalina Yuliana Cardoso también nos habla un poco de la revolución de la mujer en Ucayali esta es la matraca de Adriana Tomatice y es profesora de contracorriente es una profesora de arte contemporáneo al hablarle sobre la pieza que ella realizó ella menciona que el primer recuerdo que se le viene a la mente de Huánuco es esta etapa negra poder llamarla de Huánuco en el mundo de la cocaína del narcotráfico en las que ellos fabricaban para defenderse unas especies de escopetas artesanales llamadas maracas es una maraca pero haciendo alusión al van de una caricatura por aquí tenemos la pieza de una artista peruana importante que radica en la ciudad de México es Jimena Garrido Leca es una de nuestras embajadoras artistas de arte contemporáneo ella radica entre México y Lima expone bastante en México en Lima pertenece a la galería 80 metros cuadrados de Barrancos dentro de los grandes maestros hemos visto algunos como Pedro González Antonio Paukar tenemos una de las piezas realizadas por el artista Víctor Delfín el casi centenario Víctor Delfín quien creíamos que de verdad ya no estaba con nosotros con coordinaciones con su esposa Ana María se logró una reunión con él y luego de varias conversaciones le interesó el proyecto y es una de las razones del maestro Víctor Delfín que antes de querer llegar a Lima y tener todo para estar en Lima primero hemos decidido por la itinerancia del proyecto Víctor Delfín tiene 96 años y ha realizado esta matraca con metal en bronce como él trabaja normalmente en sus recuerdos que él tiene sobre Daniel Alomia Robles y el cóndor pasa aquí tenemos la pieza de otro de los maestros José Luis Yamunaqué tiene más de 70 años él es profesor de cerámica en Boston en la Universidad de Harvard de cerámica latinoamericana justo la pandemia también lo agarró en el Perú él es el él es el que rescata la técnica de la paleta en la cerámica chulucana porque ya se habían dejado de hacer él la rescate y la enseña en Estados Unidos en Harvard al darle la matraca lo que hizo es ponerle el sistema por dentro y es una bella pieza que no la dejó antes de su regreso a Estados Unidos por aquí podemos ver un conjunto de piezas protegidas un poco de los maestros ya reconocidos tenemos acá el maestro busqueño que es un artista bastante querido para los arequipeños que es el maestro Luis Solorio profesor creo que de las academias universidades de arte aquí grabador tenemos a Gerber Rodríguez que es nuestro representante de la Bienal de Venecia muy controversial su muestra ahora que se encuentra en Italia tenemos al maestro Paco Vilches Francisco Vilches que vive en Puerto Rico es un cajamarquino ya mayor que ha sido cartonista ilustrador del comercio de caretas y demás acá tenemos al artista Graciela Arias que es la artista mujer más importante que tiene Ucayali ahora acá tenemos la pieza de Milco Torres el artista arequipeño que ha hecho de curador para esta visita arequipa tenemos al artista cajamarquino Joan Alfaro que va a exponer ahora en el loop en Francia tiene bastante arrego en las redes sociales a Miguel Aguirre un artista importante de arte contemporáneo peruano que radica entre Alemania y el Perú por aquí tenemos otras piezas importantes tenemos la de Duina Rodríguez artista arequipeña ganadora de innumerables premios en concursos de arte tenemos al maestro Ramiro Yona un artista bastante conocido y una de nuestras preferidas la del maestro Enrique Polanco el amigo y pupilo de Humareda bastante complicado llegar a él también se logró que él haga una matraca con los temas de su de su trabajo recurrente sobre la independencia ya no está la madre patria está la muerte acá y detrás está Guamán Poma Dayala un descubrimiento para él de que Guamán Poma Dayala es guanuqueño en realidad acá está la matraca de otros grandes maestros el maestro el artista consagrado más importante que tiene Junín ahora es el maestro José Sánchez ha pintado la cúpula del convento de Ocopa tiene un mural enorme en el Museo del Luz en la Casa de la Literatura es un artista importante y aquí la matraca para muchos el artista contemporáneo más importante que tiene el Perú en el mundo que es Fernando Brais Fernando Brais también creo que la coyuntura y la generosidad del maestro ha hecho que pueda acceder a participar en uno de estos proyectos que normalmente nunca ha hecho creo no solo que es bastante raro y muchos colegas nos lo han corroborado él básicamente ha pintado los lemas que se pintaban en las décimas en los panfletillos esos que sacaban en el momento de la revolución aquí está Nicole Franch es una fotógrafa artista conceptual peruana también radicada en Alemania y aquí está la matraca una de las primeras de los grandes maestros nosotros empezamos el proyecto con 10 matracas a nivel huánuco y uno de los primeros que llamamos bueno fueron a dos uno de los primeros fueron Cristian Bendayán él en el 2019 se encontraba en la Bienal de Venecia representándonos un éxito total su muestra accedió a estar con nosotros y hoy ya podemos tener su matraca acá por aquí tenemos que nos olvidemos la maestra de uno de los artistas más importantes del lettering de estos carteles chichas que es conocido como Monkey y a mayor él para muchos es el creador de ese tipo de letras es de les de Junín y aquí tenemos otra junta la de Cristian Bendayán de las dos primeras piezas que accedieron a participar en ese proyecto Paraguano como una ciudad desconocida en el arte nosotros tenemos esa es la pieza en conjunto de Elio Tupac del famoso Elio Tupac que ha querido salir un poco del concepto de la marca que él tiene de las letras estas son de la marca Perú así que ha tratado ha trabajado algo más conceptual ambas matracas son de cerámica lo que él ha querido decir acá es la matraca roja hermosa bicolor con el escudo nítido celebrando el bicentenario lleno de alegría pero una matraca el bicentenario real que estamos olvidando es de las gestas como la de Tupac Amaro que se va borrando en la memoria está de luto en blanco y negro aquí está la pieza de Augusto Bayardo él es un joven artista que expone bastante fue un artista contemporáneo que tiene una particularidad de trabajar con los colores de las aves pero con el modelado de piezas de fuselajes de avión él tiene una relación con Huánuco porque él es el sobrino de Augusto Cárniz el gran huánuqueño el maestro que ha sido el descubridor del hombre de la oricocha muy conocido en la historia peruana así lo que él ha tratado de interpretar acá en este cariño por las aves que tiene es el gallito de las rocas con acrílicos con lo que él trabaja y los colores que él maneja por aquí tenemos una de las primeras matracas le mandamos esta es una matraca tal cual se la mandó como se la mandan a todos los artistas al retablista Gabriela Taucusi de Ayacucho así que no esperábamos algo distinto él ha realizado un retablo dentro de la matraca de la revolución de los campesinos cruzando el puente de Guayopampa enfrentándose a los españoles pero también esos recuerdos de que todo huánuqueño que he conocido siempre le habla del aguardiente huánuqueño acá está una especie de trapiche con dos esclavos por decir y están aplastando la caña de azúcar acá tenemos otra de las grandes piezas de las grandes maestras es la la pieza trabajada por la maestra Silvia Westphalen la escultora hija del del poeta mayor peruano Westphalen ella también fue un poco complicado llegar a ella luego de tantas conversaciones accedió a participar en el proyecto ella trabaja con mármol con marmolilla mármol de Carrara así que lo que ha podido hacer para el manejo es trabajar con los con papeles y tratar de darle esa imagen con la que ella trabaja aquí tenemos una serie de piezas ya tenemos a Cristina Stucchi que es una artista contemporánea limeña que ha trabajado con el modelado de cerámica al frío para hablar sobre este tema de la del racismo acá ha hecho un negrito con rasgos de blanco la nariz pequeña labios delgados y un corochano que representa al español con rasgos de negro con los labios gruesos la nariz grande acá tenemos otra de las piezas de unos grandes maestros que es la de José Pepe Coronado un maestro conocido de bellas artes en Lima también uno del 2019 es esta matraca ha accedido a participar con ayudarnos en este proyecto nosotros acá está la de Javier Espeluzín otro de los artistas arequipeños que ha accedido a participar ahora con la convocatoria del artista Milco Torres esta presentación es una serie de permanencia creo que se llama esta serie de trabajos que está haciendo con esta temática acá tenemos la pieza de la gran Olinda Silvano un artista Shipibo con Ivo popular que ya no el Perú para por todo el mundo la agarramos un momento en Cantagallo donde ella vive en Lima que pudo realizar su pieza con mucho cariño para esta muestra acá está la pieza de Benny Ríos él es un artista y gestor cultural ucayalino él fue nuestro curador en nuestra visita a Ucayali él trabaja bastante haciendo caricaturas cartones sobre la temática amazónica acá lo que ha graficado son caricaturas cartones sobre los soldados o los guerreros mágicos allá en Incas de la obra de Casanto el de Ronin Koshi que llevó a otro nivel él es el hijo de Olinda Silvano él ha llevado a otro nivel los quenés y los pintados allá de Chipibo con Ivos ya con telas algo más contemporáneo aquí está la pieza de un bordador Juan lo que es importante y relacionado a los negritos por sus bordados de negrerías lleno de perlas y de luces esta es la de un bordador tradicional guenuqueño Wilson Damasino el maestro que están tratando de salir de ese cuadriculado que existe que solo ellos hacen chaquetas y disfraces para los negritos están empezando a pensar en piezas de arte aquí está la de un artista Iván Fernández Dávila él también tiene una relación con Juan porque su mamá ha sido guenuqueña es un artista expresionista limeño y ha pintado sus recuerdos de los negritos un poco político por acá aquí está aquí está la pieza contemporánea de Enrique Peso él es un artista fotógrafo loretano importante porque él está ahorita la pieza la entregó antes de irse de viaje a Madrid se ganó una beca en el centro de la imagen de Madrid una beca muy importante su trabajo ronda entre el tema de los abusos por la extracción del caucho en el siglo pasado es un reclamo que existe entre el guante de caucho la goma acá está el río Amazonas que es el río visible por donde sacaban el caucho y abajo está similar eso pintado el delineado del río Putumayo que es donde se realizaron todos estos asesinatos y abusos durante tanto tiempo por aquí tenemos la pieza de Alíndra de Espada otro de los abanderados este Lettering Chicha y el fenómeno de Lettering limeño una de las primeras piezas del 2019 esta pieza importante para nosotros es más es con esta con la que empezamos el proyecto esta es la que empezó generó la idea para invitar a más artistas y es hoy lo que tenemos aquí y esta pieza es importante la pieza de arte contemporáneo de Susana Torres es una artista visual peruana directora de arte de la única película peruana nominada a un Oscar donde la teta asustada ella es la directora de arte y ha hecho una pieza importante también ha sido directora de arte de Madeinus y otras películas con la directora Yosa de arte y Harald y Bueno, como mencionabas, yo soy médico de profesión, soy médico neurólogo. He tenido que repartir estos últimos cuatro años dándole a veces preferencia a este proyecto. Esto empezó como algo pequeño en el 2019 antes de la pandemia para tratar de unirnos a esta movida que hay para revalorar esa revolución de 1812. Como verás, fue creciendo como una bola de nieve y hoy en día tenemos artistas como Alberto Quintanilla, que su matraca la mandamos a París, Claudia Coca, que ya la va a entregar en unos días, el maestro Eduardo Saavedra, tenemos una reunión con Sandra Gamarra, que es la artista, ya no peruana, la artista latinoamericana con mayor proyección mundial. Para eso es un sueño, para los que saben de arte. La responsabilidad ha sido grande y también un poco mezquina con la familia porque este es un proyecto totalmente autofinanciado. Es decir, todo el dinero que se gasta en los viajes, en las piezas, si bien los artistas las hacen generosamente de manera gratuita, todos los gastos que implican, los viajes, transportes, mobiliario, que no lo hemos oído acá, porque la UNSA cuenta con un mobiliario muy precioso, una sala hermosa, pero en Huánuco no había nada de eso. Las invitaciones, los regalos y todo lo demás sale del patrimonio familiar. No es tiempo y dinero que se le quitamos a la familia, a mi pequeño Nicolás, pero nosotros orgullosos porque también se está creando un legado que es para la generación de mi hijo. Al menos yo he tenido la oportunidad de ver un museo en Huánuco. Nicolás no conoce museos. No hay, entonces, la responsabilidad para entender que con cultura y con arte podemos no llenarnos de artistas, sino de formar mejores personas. Esa es la razón, la frase más importante para mí. Las elecciones pasadas, presidenciales, en pueblos con tan poca cultura o formación cultural como Huánuco, han mostrado lo peor que puede salir de un peruano. Esto se revierte, no construyendo más cemento, sino dándole más espacios a la cultura. Ahora, ¿a qué apunta este proyecto? Continuar con el viaje itinerante, luego nos vamos a Cusco, nos vamos a Iquitos en febrero, estamos en Lima en abril, mayo, dos meses, luego nos vamos a Junín y esperemos regresar para diciembre del 2023 al Museo Permanente de las Matracas de la Revolución. La responsabilidad está ahí, siempre latente, contando sobre todo con la paciencia de los artistas que tienen que entender que es un proyecto y entienden que es un proyecto de largo aliento. primero, estos cuatro años me han obligado a aceptar la denominación de gestor cultural. Bueno, soy un gestor cultural, no lo había buscado así, pero en este camino de la gestión cultural me he encontrado con, creo que más tropiezos que apoyos y creo que es una recurrente en los que viven y se dedican solo a la gestión cultural. Hay muchas trabas burocráticas, de faltas de espacio, de apoyo, de sentido común, más que apoyos reales. En el caso nuestro, tenemos una DDC allá que apoya poco, no hay espacios, pero hemos logrado encontrar un aliado que de cierta manera he entendido que también el arte es parte del turismo. La Dirce Tour Huánuco es nuestro principal aliado, nos ayuda con la impresión de catálogos, pero la visita de aquí va a tener un catálogo impreso de 24 páginas que va a ir a cargo de la Dirce Tour. Bueno, tener un espacio de arte es importante porque sencillamente es una manera de que los artistas puedan tener un lugar donde puedan expresar todo eso que sienten. Como les menciono a muchos de ellos, alguien con mucho ímpetu y con muchas ganas de estudiar puede ser un buen médico, un matemático, un buen ingeniero. Los artistas son personas tocadas, que con cada pieza que producen regalan un poco de su alma. Mostrar esa libertad de sentimientos hace que podamos anhelar a tener una sociedad más justa, una sociedad más pensante en el momento de tomar decisiones grupales. Contamos con el apoyo general de los artistas huanuqueños, esperemos que para las visitas próximas tengamos a más de ellos acá que están trabajando en su matraca, pero la misión es única, nos hemos unido en un solo puño por tratar de darle abono a un espacio cultural. Bueno, esa es la idea de estos registros, ¿no? Primero, el agradecimiento es a la Universidad San Agustín por habernos brindado este espacio de poder mostrar ese sueño huanuqueño como se le conoce ahora a este proyecto, a las Matraca de la Revolución, a los directivos del Centro Cultural, a su hermoso grupo de trabajo, un agradecimiento importante también para un artista arequipeño que nos ha brindado su ayuda a manos abiertas de Milco Torres, que nos ha ayudado con la convocatoria de estos artistas arequipeños, cinco de ellos, a Duina Rodríguez, a Javier Espeluzín, a Raúl, a Wilder, Espinosa también, que han accedido a participar en tan poco tiempo en este proyecto. Milco, nuestro agradecimiento va a él por acceder también de manera gratuita y escribir un texto curatorial para nuestro catálogo. Estar en este lugar, en esta hermosa ciudad de Arequipa, que he venido varias veces, pero estar específicamente en este Centro Cultural me hace, como he mencionado, tener que esa envidia sana crezca y lo único que logre, en vez de un sentimiento malo, es un sentimiento bueno, ¿no?, de querer tener algo al menos parecido para mi ciudad. Yo felicito a los arequipeños que tengan este tipo de espacios y muchos otros más donde puedan mostrar sus trabajos. Gracias al rector, al señor Hurtado, al director del Centro Cultural y a todas las autoridades que han hecho que este sueño en Arequipa sea una realidad. Invitamos al pueblo arequipeño, a nuestros hermanos arequipeños, que ya no tenemos solo en común nuestra fecha de aniversario, el 15 de agosto, sino ahora a nuestros hermanos del arte en esta muestra que visita Arequipa, una muestra huanuqueña, que viene a mostrarles un poco de este sueño y cómo la gestión popular, la gestión de la gente común puede lograr grandes cosas. Los esperamos en el Centro Cultural de la UMSA, en la calle Santa Catalina, en la Galería Número 4. La Galería Número 4. La Galería Número 4.